A través de Infotech yo comencé mi negocio con un espejo, una cubeta y una cinta. Y ahí estoy empezando con una pequeña empresa. Con eso yo no me hace falta que tengo que esperar que nadie me venga a traer nada para yo comprar mi alimento de mis hijos. Con eso yo por lo menos tengo, para cualquier necesidad, algo tengo a través de mi pequeño negocio. A los jóvenes yo les suelto también que estudien, que hay muchos cursos donde se pueden capacitar mejor. Infotech le da la oportunidad que si tú haces un curso de cualquier área, tú tienes la facilidad que con ese título tú consigues cualquier trabajo donde quieras. También tenemos la capacidad de entender que podemos ser alguien en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!